Estaba yo buscando mi lentilla, no la encontraba, me pongo una nueva y obviamente la veo aquí. Nos pierdo cada día. Ok. os voy a enseñar como me hago el café la primera cosa que hago es llenarlo un poquito de, que es como bao, he ido un poco tarde hoy pero bueno, no pasa nada un dedito de agua para que cubra el café que voy a poner ahora de café depende, depende de cuanto seáis, de si os gusta más intenso o más infusionado yo suelo poner como tres cucharadas grandes y ya así me da la sensación que se gasta mucho el café se consume súper rápido te dejo un minuto reposando pasado el minuto llenamos hasta arriba tú llénalo hasta donde quieras nosotros somos dos bastante bebederos de café nos hacemos un vaso y medio cada uno así que yo le doy caña y lo dejamos reposar unos cinco minutitos esto es cafetera francesa por cierto y el café es especial para cafetera francesa de desayuno unas tostaditas pensaba que se iban a esconder más pasados los cinco minutos sacas si quieres la capita de arriba que la verdad que no hace falta pero era un tip que leí remueves y bajas el filtro hasta la mitad esto es lo que ahora clink podríamos sacar momento de disfrute total ir a hacer una foto para stories porque empieza el día ahora sí buenos días chicas ahora sí me paso por aquí para abrir el vlog como se merece he vuelto a la cámara entonces estoy un poco un poco novata un poco novata me siento la verdad que os conté que a mí me encanta grabar con móvil me es mucho más práctico lo pongo donde sea lo llevo siempre en la mano grabo como mucho más pero sí que es verdad que la calidad no es tan buena decidí grabar con con móvil en plan oye mira del cual yo a partir de ahora grabo con móvil los vlogs que van a tener más calidad o sea más contenido pero quizá de menos calidad pero sí que es verdad que el último vlog no sé qué pasó que se subieron unos clips como de baja calidad y dije mira creo que es una señal de arriba que tengo que pasar a la cámara así que bueno bienvenida a Canon GX7 de nuevo por si os interesa saber cuál es es la que ahora muchas Simplus usan para fotos también yo la verdad que no lo he hecho nunca y bueno hoy es jueves esta semana quería grabar vlog pero no veía bien quería empezar a grabar he decidido grabar hoy no sé qué va a ser de este vlog pero bueno vamos a dar lo mejor hemos empezado el día tarde me he pegado una ducha y eso que significa si me conocéis sabéis que yo me ducho por la mañana cuando me levanto con resaca ayer tuve cena con amigas de a mí las cenas entre semana el vino no sé qué lleva pero lleva algo diferente y la verdad que me sube mucho entonces luego lo paso mal por la mañana o sea que nada duchita me siento miedo un poquito más y y Balan ha ido a sacar a pam yo no me encargo del desayuno que ahora me pongo los huevos de Balan y yo voy a hacer un poco de jamón con queso burgos de alias queso fresco que son os voy a ir dando tips sabéis que en enero estoy haciendo un cambio en mi bueno más que un cambio en la alimentación estoy en general pues repartiendo más las cantidades en más veces al día entonces voy a comer como más veces al día me lo voy a seguir viendo os voy a ir enseñando y estoy súper cocinita así que es verdad que hoy tengo menos inspiración menos tiempo para cocinar también pero bueno haré lo que pueda y ya está os dejo de pegar la chapa y arrancamos con el día hago una zurda por aquí que me entienda porque nunca nos van a funcionar las tijeras solo si lo haces con suavidad y paciencia que son dos cosas que me faltan a mí bueno aprovecho y os enseño el burgo de alias que tomo y un 0% que en este caso no había en el súper pero si no es el que hubiese comprado con una tostada de pan porque como luego comeré también una tostadita grabar vlog es lo que tiene aquí dentro me he metido a crear contenido el tirante de gym contenido 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 de bioderm grabado que la verdad que la crema que tenía que enseñarme ha dejado una piel preciosa super glowy es esta que os la voy a enseñar porque es brutal se llama aquasource y aluplam gel increíble mirad la textura por dentro no sé si se aprecia es como súper gelatinosos podéis imaginar en la piel el efecto que hace brutal a ver si me aprueban el contenido que tengo que editarlo todavía y ahora sí que recojo mis cosas me pongo mi reloj y vamos a hacer fit enero que toca brazos con mancuernas el entreno de hoy vamos a por un entreno puro y duro de brazos con mancuernas las mías de un kilo y medio porque un kilo solamente no se me cuesta chicas fit enero día 4 check brazos un fire y estoy tan motivada que voy a hacer el de ayer fit enero día 3 fit cardio 10 minutos súper dinámico con ganas de repetir siempre porque es divertido son ejercicios que no se repiten y voy a por ello 10 minutos más de cardio vamos no 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 ¿qué pasa? ya mor pero como se te calma la lámpara ya se me ha caído ¿pero qué estabas haciendo? pues cogiendo la mesa bueno me he cargado la lámpara por culpa de querer cambiar las mesas de lado para poder grabarlos con luz da igual o sea las prisas siempre me hacen romper cosas hacerme daño ir agobiada soy así entonces en vez de dejar la lamparita y mover la mesa lo he movido todo con la cámara en la mano o sea da igual o sea me arrepiento de no haberlo hecho tranquilamente pero ¿qué pasa? son las 11 y 11 tengo que salir a y media ahora me he propuesto hacer 10 minutos más de entreno pero luego tengo que bajar acabar de asearme para salir de casa hacer la gestión de sacar el coche meter a pam en casa sacar el coche dejarlo aparcado fuera volver a casa coger a pam dejarla de jardín cerrar la casa volver a salir o sea son tantas cosas que me hace ir deprisa pero bueno creo que no voy a hacer el entreno de cardio o sea ha sido por culpa de esto entonces no lo voy a hacer me castigo no lo hago hola hola bueno empieza la gestión salir de casa hola bebé hola que tú te quedas hombre me voy yo a entrenar bueno pues hola hola este volante es más alto me voy a a mi entreno de fuerza sí hoy es un gran día de entrenos lo reconozco estoy muy bajita o no no sé bueno gestionando la salida con pam voy un poco justa pero siempre llego bien ya lo sabéis yo siempre digo que voy tarde pero luego siempre llego bien los jueves mi rutina sabéis que suele ser entreno de fuerza siempre que estoy en barcelona y luego me paso por lili a mi masaje de cada semana que la verdad que me va súper bien porque últimamente siento un poco un poco como de dolor en las piernas por la tarde de a nivel circulación o sea que todo lo que sea abrir los canales de circulación es la bomba para el cuerpo o sea que me apetece mucho volver después de fiestas sé que esto no se debe hacer por cierto se abren al revés los plátanos es mucho más fácil ¿os sabíais? bueno me lo enseño una persona y lo hago así yo oh este pico no me gusta ahora ¿qué hago con él? shit no puedo bueno ahora lo tomo por cierto voy un poco con la cabeza a tope hoy como os he dicho y como habéis visto con todo lo que me ha pasado y estoy en vía augusta en barcelona y no he bajado por la calle que tenía que bajar entonces voy a bajar por calvet y voy a dar una vuelta el copón ya le he dicho a ser sí que voy tarde pero que bueno que un entreno de 45 minutos tampoco me importa suelen ser de una hora y 45 para mi ya está bien o sea que nada le he avisado que voy un poco tarde y mentalizándome recuerdos míos de esa noche cuando yo te tuve aquí solo para mí para mí para mí recuerda cuando te escapabas y tu novio a ti te llamaba y tú me lo mamabas y te lo tuve que repetir solo para mí yo te comí bebita chiquita bonita ella siempre me llamaba porque la dejaban con las ganas y yo siempre la hice que llegara como siento que sea cambio completamente de actividad del día y empiezo una y media mi masaje adrenante y acabo con radiofrecuencia aquí pues son las razones por las cuales también vengo aquí y lo combino con Dani en casa voy combinando bueno os confieso que me voy a pasar la hora retocando todos los stories de hoy y contestando mensajes y mails que llevo un cúmulo venga chao líquidos wow que bestia acabo de llegar a casa estoy completamente helada no se porque cuando os hago estos masajes siempre tengo bastante frío entonces voy a poner mi chaquetita de profesora de ballet y encima el jersey son las 3 y cuarto pensaba que llegaría más tarde o sea que bien en ese sentido voy a cocinar y me da rabia porque llevo muchos días bueno desde el domingo estamos a jueves siendo súper cocinitas y cocinando súper bien y hoy es muy tarde me muero de hambre y solo hay restos en la nevera o quizá una ensalada que me pueda hacer que de hecho justamente ensalada es lo que no me han recomendado nada de hoja pero quizá hoy peco en este sentido luego nos voy a enseñar que cocino a ver mirad quien hay aquí hola bebé puede ser más guapa es tan heavy es tan buena tanto 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 verdad que si bebé se queda aquí porque necesita tenerlo todo controlado sabe que van esta abajo que yo estaba arriba ella se queda en la escalera para controlar cuando me voy y ahora cuando me vaya me seguirá vamos gracias segurata vamos a cocinar no había lechuga en mi nevera ya he interiorizado el intentar retomar hoja ahora no recuerdo por qué no quiero tampoco contaros mucho qué es lo que me ha dicho la Nutri porque no quiero condicionar a nadie quiero que cada una tiene sus hábitos sus prioridades sus intolerancias no sé cómo llamarlo su rutina pero bueno en resumen comer pues eso cuatro o cinco veces al día mucha más proteína la que tomaba antes introducir carbohidratos en todas las comidas que eso en general ya lo hacía ya lo sabéis y pues intentar no tomar lechugas y canónicos espinacas que a mí me encantan y qué más nada eso proteína colágeno a tope aumentar los lácteos que por un tema de intolerancia lácteosa los dejé de tomar pero los he introducido ahora os lo enseño en mi plato no en todos pero sí que cada día tomo algo de lácteos ya sea yogur o queso fresco o cottage que sería el mato aquí en Cataluña y ahora me he cagado porque digo uy lo que he dicho bueno no sé quizá me mató en el resto de España no lo sé no sé si es un queso de aquí o no que nadie se ofenda por favor tengo que borrar esto o no ahora no lo sé bueno no yo lo dejo soy natural y en fin da igual os voy a enseñar mi plato tengo hambre y está caliente tenemos por un lado proteína más o menos tomo entre 120 150 gramos de proteína 100 gramos de carbohidratos es lo que tomo yo hablo de miel no quiero condicionar a nadie solo estoy contando cómo compongo mis platos que lo he dividido entre arroz y patato porque había las dos cosas y me apetecían las dos cosas verdura una gran cantidad pero que no ocupe la mitad del plato y luego aquí he añadido hoy un poquito de lácteos que podría ser un buen postre esto con un poco de miel pero lo he añadido aquí que me encanta el toque de verdura calentita con queso frío me encanta sal, pimienta y sal y aceite obviamente y tiene un pintón la verdad brocoli, zanahoria, hervida por cierto creo que se da por hecho no sabe si quedarse con Balan o conmigo pero parece que gana el postrecito no me lo quita nadie a mí el chocolate con almendras me encanta acabo de caer que putos secos bueno chicas he subido al estudio bueno a fit estudio literal que tengo reunión con Reebok y luego me quedaré aquí ya trabajando un ratito pero antes de que se haga de noche sabéis lo que toca ignorar mi pelo sucio hoy me voy a pegar una ducha el plan de tarde que son las 4 es hasta las 5 y cuarto estar aquí trabajando de 5 y cuarto a 6 pasear a pam de 6 a 8 trabajar a las 8 cocinar ducharme y a cenar va a cenar quien sube no puedes estar sin mía no puedes es que no puedes estar sin mía hola baby lo que os digo ella tiene que estar controlando todo entonces desde ahí ella ve abajo si va en bajas escaleras ella se asoma y le ve mirad 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 super super protectora esperad que se ha unido alguien que guay en este momento nunca te habías tomado un café aquí nunca me habías sentado nunca es muy agradable hoy hemos llegado por los pelos al sunset he encontrado un ratito para sacar a esta bestia a que se canse a que juegue a que anda a que huela también pasar un rato juntas que nos encanta y nada se ha ido un poquito más tarde lo normal que por eso ya el cielo está un poco un poco ya de noche pero bueno sigue siendo de día creo que se está empezando a alargar el día de hecho y vuelvo a casa que la verdad que tengo bastantes cosas pendientes de hacer sabéis que me produce bastante estrés tener cosas no tener mensajes por contestar tengo mails lo digo mucho pero es que es la verdad tengo whatsapps que llevo fatal el tema del whatsapp y mensajes de insta que hoy no he contestado a ningún mensaje vuestro o sea que nada paseamos un rato y me pongo a contestar 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 bueno cambio de spot y seguimos voy a encender esa vela de ahí si tengo la vela encendida ahora vuelvo que gusto me he hecho una ducha y ahora voy a dedicarme un ratito a secarme el pelo ponerme mis aceites mis serums sacarme las lentillas ponerme las gafas ponerme pijama y a contestar vuestros mensajes me ha quedado pendiente instagram sacaré un poquito más de instagram y luego la cena que hoy tenemos una receta que os la enseñaré toda mientras unas y ya van con su albornoz cual llora por cierto alguien por aquí se ha subido a fit estudio quería ir al gym son las 8 y digo mira no antes de estar todos juntos y ha dicho bueno pues me voy a fit estudio os acordáis un entreno que hicimos hace poco los dos era el primero pues hoy es el segundo me descojono o sea hola muy buenísima pero hola yo ya estoy en mi sitio voy a quedar aquí contestando cosas y en un rato bajo a cortar verduras básicamente esto es de hoy pam te apuntas a ver que balan quiere que repliquemos un vídeo de ir haciendo flexiones con pam encima pero tú crees que va a ser posible esto a ver si se aguanta a ver ponte aquí mansi a ver a ver si no pero sube ya ya ella mientras te va chupando pam como pesas tía ya muco yo no puedo no puedo grabar y todo a la vez no hay que hacer lo que yo no sapot no sapot un squat no el objetivo era hacer el tonto con pam no a ver te caigas el tonto ole 37 kilos que pesaría muy bien gordura oi ¿Quieres saber la cena de hoy? Sí, espero con esta Está casi, casi, casi Oh, son noodles Sí Ramen ¿En serio? Sí Qué bueno Ramen, ramen Ramen by Coco Por si no se te ve El skin care Bueno, yo también estoy super glow del skin care Es normal Bueno, pues ahora Que tengo todos los ingredientes hechos Los voy a juntar En la cazuela con caldo de huesos Ahí, como veis Muchísimo fideo Entonces Voy a coger yo A ver, debería ser de huevo, ¿vale? Que es lo que me dijo Alan Nutri Los cal... ¡Oh! Los fideos Pero son de arroz Joder, es que lo sabías Me cae todo A ver Yo he puesto un poco las verduras que tenía en casa Pero obviamente espárragos No sé si es lo que más pega Pero bueno Va a estar delicioso esto Así está Entonces se emplata Con huevo Y... Ya está Esto con ternera, por ejemplo O con pollitos También estaría buenísimo No dejéis que se consuma mucho el caldo Porque es una pena Entonces luego ya sacaría Y así quedaría Mirad Qué maravilla Lo he emplatado con un poco de judías verdes Y patatas Que le he puesto a bala en unas patatitas Y zanahorias también Y... ¡Uf! ¡Qué hambre! ¿Qué nota me dais? A este ramen improvisado con lo que tenía en casa Habrá que probar esto Oye Y el huevo Mira, ¿eh? Ya, ya, ya No, es que no lo estáis viendo Pero... Cepoche Es perfecto Esto es mucho mejor que ir a un restaurante Increíble A ver, Balan, ¿qué opina? ¿Quema? A ver, lo justo ¿Heavy? Buenísimo ¡Qué bien! ¿Entonces la infusión? ¿Quién de los dos me la hace? Creo que sí Y después lo voy a intentar Y luego lo voy a intentar Y luego lo voy a intentar ¿Ves tú? Ya he ido yo, ¿pans? Ya te haré la infusión, ¿eh? Que quería que no te levantabas